Venga, vamos a seguir a hatch al negrón este calvorota de una cara de mala hostia y de pocos amigos que no veas. Venga, tira. Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78, y aquí continuamos en Quantum Break justo antes de poner en marcha la máquina del tiempo de Will. Se supone que ya tenemos que activarla. Vamos a probar. Bueno, teníamos que reiniciar activación del núcleo, empuja L. Vale, esto es como lo que ya hicimos al principio del juego, cuando estábamos con Paul y demás. Teníamos que reiniciar el núcleo, cosa que ya hicimos en el vídeo anterior. Y ahora... Vale, parece que está todo bien. Están con Jack Nick y el taxista, y ve, funcionó, funcionó de verdad. Vale, ahora activamos el pasillo. Aún no puedo introducir la fecha, vale, 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 vale. Ahí tenemos que introducir la fecha, activa el pasillo. Vale, tenemos que ir por aquí. Vale, Hop, no te me mates, eh. Un segundo. Vale, eh... ¿Subes por aquí? Sí. Vale, perfecto, es aquí, es aquí, es aquí. Esto... Eh, vale, puede que sea... Diagrama de la máquina del tiempo. Estos planos tienen la letra de Will, vale. Él ha hecho todo esto, él ha construido todo. Perfecto, dime que es el 11. Perfecto, ya tenemos los 11 objetos narrativos de este... De esta parte del juego. Vale, el pasillo se activa con una llave. Y esa va a ser la llave que encontramos en el maletín. Por fin podemos hacer uso de ella. Va a ser que sí. Bueno, pues cada uno guarda las cosas como quiere. Así es mi hermano. Vale, ahora se supone que ya podemos meter fecha y todo eso, tío. Vale, vamos a probar. Vale, toca introducir fecha. Una habitación un poco avistosa. No, no, no. No, 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 no. No, no. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. I see a la monarca. Me vió un vídeo en el mundo a la Sierrena. Siren está en el cronium. She'll be at the Monarca Gala tonight, but security's airtight, she'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. Huh. ¿Algo dice que me dice que no era una invitación de la monarca? No. Vale. Vale. Que hijo de perrilla, Paul, tío. Fin del acto 2. Vale, continuamos. Nudo 2. Negocios personales. Manción de Monarch en Gould Island, 9 de octubre de 2016, 5 horas después de la fractura del tiempo. Y el plan y las visiones. Me sabía que Jack me hubiera. I'd seen that. Pero no sabía por qué exactamente. O cómo terminaría. Está ahí. Y tú es correcto. Mis visiones del futuro no siempre son claros, pero no mentes. Hablando de mentes, Joyce está diciendo que descubre su abuelo de su espada de la tiempo. No, 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 no. Vale, controlamos a Paul otra vez. Reúnete con Jack, sigue. Un segundito, si vamos aquí ahora... Al ordenador. Sofía Amaral, ¿qué le pasa al doctor Henry Kim? Bueno, no lo voy a leer porque es un tocho decente, pero bueno. Lo voy pasando poquito a poco, así podéis darle a la pausa si os apetece verlo a vosotros. Este es un tocho cojoludo, ¿eh? Vale, ya quedó poquito. Y ya, ahí está. Pues si alguien quiere leerlo, podéis ir dándole a la pausa y ya está. Objetos narrativos encontrados. Se los hemos hecho bien viviendo, ¿eh? Venga, vamos a seguir a gacha al negrón este calvorota que... De una cara de mala hostia y de pocos amigos que no veas. Venga, tira. Y a ver qué nos cuenta Jack. Quita de medio negrón, tío. Vaya casoplón que tiene el colega, ¿eh? Vaya casoplón. Vale, supongo que tenemos que ir por las escaleras. Mira, aquí hay algo. Cochazo que hay abajo. Vale, y aquí tenemos a Jack. Le dije si quieres concentrarte en tus asuntos personales o en la misión. Vale, de nuevo tenemos decisión. Supongo que esto nos llevará a un nuevo capítulo. Mantén pulsado para mostrar personales. Con LT y RT, mantén pulsado para mostrar asuntos. Vamos a mostrar personales primero. Vale, la opción sería... Serene elige concentrarse en su relación con Jack y deja que Monarch se las arregle por su cuenta durante un tiempo. Vamos a ver la opción asuntos. Yo creo que con la esperanza viene la miscalculación. Y como tú y yo nos vamos a ver, Mr. Joyce, con miscalculación puede often ser una catástrofe. Y eso me lleva... ...con ti, Mr. Joyce. Pero mi viejo amigo sería una causa perdida. ...con ti, Mr. Joyce, con miscalculación, junto con el resto de mi pasado. Hoy en día es una celebración. Una celebración en frente a la oscuridad. Hoy en día celebramos porque... ...yo prometo a ti que estamos preparados. Monarch se creería más fuerte con mi presencia. El plan se iría adelante como intento. Hostia, tío, es complicado, ¿eh? Esta otra opción, la opción asunto sería... Serene elige concentrarse en dirigir Monarch en su lugar de perder su tiempo con Jack. Vale, ¿y qué es lo que hacemos, tío? Serene elige concentrarse en su relación con Jack y deja que Monarch se las arregle por su cuenta durante un tiempo. Hostia, tío, es complicado, ¿eh? Mira, yo creo que vamos a elegir la de personales. Sí. No, tío, no. Putos logros, tío. Aparecer en medio el texto... ...de los subtítulos y no se pueden leer. Quizás así tengamos más a mano a Serene. Digamos cara a cara. Pero bueno, ya veremos cómo avanza todo, porque es que... No se sabe, tío, es que no sabes lo que va a pasar. No se sabe, tío, es que no se sabe. Nudo 2, personal. Has decidido que Serene se concentre en asuntos personales. En sus asuntos personales. 54% de la comunidad está de acuerdo en tu decisión. Bien. En la otra solo era un 30%. Y ahora viene un capítulo. Genial. El tiempo se rompió. Monarch ha preparado por eso. Hay una cosa, es que se llama un protocón de vida. Y nos puede salvar, al menos a algunos de nosotros. Viste en el frente de Monarch durante todo este año, Martin. Pero nos vamos a ver en algo. Esto es todavía mi barca. No te has visto. No necesitas truant. ¿Tienes que ir? Yo, ir a una fiesta. ¿Qué bueno fue eso? Perfecto, vamos a ver qué pasa ahora Episodio 2 Prisionero Venga, coge las palomitas chicos Y vamos a ver el capítulo Laboratorio del Dr. Kim 9 de octubre de 2016 12 horas después de la fractura del tiempo Es polno Esta es la doctora Amaral Jack knows where William's machine is I have to go talk to him Martin can handle my speech Martin Sofía Thank you Thank you You haven't touched your drink I'm just not I'm not really into drinking a lot I guess Oh Rough day Yeah Yeah Same here Like what? I have things happen in my day I do We had to deal with some internal affairs Internal affairs Oh, you're just gonna leave me hanging? Well, yeah, it's internal Charlie Okay Okay I helped catch a traitor today A traitor? Was that what all that commotion was about? Yeah It was me Who was it? I mean Hmm? Who was it? Who's the... Who was it? Yeah I can't I can't What? I am not at liberty to discuss this Well, you just brought it up It's like, yeah Well, monarch drama Yeah What? Well, I guess I'm just gonna have to leave you hanging on that one For real This time I just thought maybe you'd want to share it with me Alright, I'm gonna use the restroom So I'll leave you hanging here For real Okay Go mingle Socializa God Okay I'm Okay Yes He told him He told him He told us I had a Park ¡Liam! ¡Qué dramas, Liam! ¿Qué estás tramando, cabroncete? Gracias por la arma. ¡Qué feo es el negrada, tío! ¡Tiene una cara de cabrón! Martín, necesito ayuda. Él escucha a ti. ¿Paul? ¿Es así? Creo que estamos en problemas, y él no velo. Él no le da. ¿Puedo imaginar por qué? Sé que tú y yo no siempre hemos visto eye to eye, pero sé que tú me importa, Monarch. Te importa lo que ocurre. Y si llegamos a cero, algo tiene que ser hecho. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tú sabes lo que podemos hacer. La verdad es, Sofía, no importa si Paul le escucha a mí. Es que yo no le escucha a ti. ¿Qué? Este negro es un cabrón, tío. Este negro es un cabrón, tío. ¿Qué? ¿Qué es lo que eres tan peligroso, Martín? ¿Te veo peligroso? ¿Es barra para ti? Sonido. Tenemos control de la presentación. ¿Para que se vea bien? Punto de seguridad de Monarch Hey, tú eres Crocker, ¿verdad? Hey, Crocker Crocker Ni puto caso, Liam Crocker Tengo que cagar Hostia, pues vas a tener que cagar para dentro, colega Porque No te van a dejar salir Oh, Dios mío Over there Where The woman with the necklace My money is on that It's a pretty good choice But I might have to go with Ryan Gosling down there talking with George Clooney Wearing his nice cufflinks Chattin' about stocks Richard, where the hell have you been? Didn't have my invitation Oh, God, you're always losing there I'm not losing anything Oh, drama Yeah Wow Uh, she's going for it Oh Bam Told ya No Why am I losing so bad? You owe me a sword I don't think I can drink anymore I don't think I can No, rules are rules Rules are rules Rules are fucking rules You owe me another sword All right Okay Okay I'm doing it Oh, I actually ate olives You can do it, my man Thanks for your encouragement Nicely done Thank you Just wish I wasn't losing so bad Do you want to go for a walk? Yeah All right, lady Okay I'm going to go for a walk But I'm going to go for a walk Come on, come on, come on Come on, come on Crocker Crocker Perk Perk Hey, buddy Hey, 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 hey Perk If you have to come in there, you're going to fucking regret it Listen, this is just a big miss fucking understanding I'm going to be out tomorrow I'm going to be out tomorrow I'm going to do good work for you I'm going to help you climb this ladder All I'm asking Is please let me take a fucking shit Go to the back wall La que se va a liar, coleguita Ya verás tú Con el amigo Liam, tío Es que me lo olía, tío Go to the back wall No 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 I guide you No No I I No You No 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 ¿Qué pasa? Hey, where are we? Are we even allowed to be out here? Yeah, I'm sure. Okay. All right. So what would you have been doing tonight if we didn't go? What, if I had gone to the party with you? Yeah. Well, I would have cancelled all my other really important plans. Ah. And I would have gone back to work. I think maybe you worked a little bit. Yes. But... Well, no. I mean, it doesn't feel like work. You know, No, no. Me gusta estar conectado. Me hace sentir conectado. Tú trabajas todo el tiempo. En realidad, tú eres allí, y la mayoría de la vez yo soy allí. Así que... ¿No piensas que tú trabajas demasiado? Tal vez. No, no. No, no. Creo que sí. Lo que trabajo. ¡Oh, shit! 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 What was I supposed to do? You have no idea what's going on, do you? I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. You work with Beth Wilder. I've seen you before. You know her? Which is the reason I'm here. ¿La arma aún es necesario? Entrada lateral del edificio de investigación. ¡Vamos! ¿Cómo se va? ¡Vamos! 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 I got it, guys. I got it. I guess you guys can't do this. Special talent I have. Glad it's so celebrated. You're welcome. Is this it? What is that? What the fuck is that? What? Bull? ¡Suscríbete al canal! ¡Es el Dr. Kim! Tiene la cara de cabrón el puto Paul, tío Pero tiene más cara de cabrón el negro, eh El Hatch Martin Hatch The second machine Where is it? I don't know Hijo de puta Changed things Undo mistakes Only to find there's no changing the inevitable Time is just one closed loop No matter what I do You and I We always end up Here And no matter what I do Time ends I think you've lost your fucking mind My mind is intact, I assure you The memory, however It's stretched Like You've seen too much All of it blending into one Apart from a few fragments of memories One in particular You and I Eleven or twelve years old When we found that vagrant Remember? And when I arrived at the past That was the first thing I tried to change I went to the roof I tried to talk him down But my presence startled him And He fell Same as before Anything I try to change It just triggers the same event We keep seeing that body Because we were meant to I'm not turning my back on the human race At this point Very necessary sacrifice Is that what Will was? Necessary sacrifice? Will refused to believe the inevitability of what was coming And he became an obstacle Answer me this question, Paul In everything you've seen Do I stop before you're dead? When you're ready to cooperate I'll be here Paul Tienes una actitud de De No se De No se De 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 la pelota Tio De No se De 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 Dentro de la ira, no sé, un hijo de puta, vamos. Esto es Dr. Amaral's report. ¿Qué es eso? Las estuñas. Están aumentando en frecuencia. ¿Qué es un estuño? El más frecuencia, el estuño es el más indicativo de una fractura. ¿Qué es lo que es un estuño? De tiempo. De nada, de estado, y no está empezando. Y el protocolo de la lipo puede salvarse. No entiendo. Pero el cronon field regulator... ¡Hostia puta colega! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo, tío! Estás tripando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena puntería que tienen, colega! ¡Qué guapo, tío! 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 Fin del episodio 2 Continuamos Por supuesto que sí Es súper curioso Mola mucho ver como Acto 3 La crema innata De la sociedad Como os plasman Todo lo que vemos Durante el juego Tío Como lo plasman Imagen real Muy chulo Me encanta ¡Para abajo! Me adoran. Bueno y continuamos Vamos a escuchar el texto a ver que dicen Si es que dicen algo Difícil de investigación Si claro Se agradece Se agradece Bueno pues vamos a dejarlo aquí Antes de que se alargue demasiado el capítulo La verdad que me ha gustado volver a ver Otro capítulo más de imagen real De la serie Y me encanta ver como comentaba antes Pues eso como plasman todo lo que vemos Durante el juego Como lo plasman luego con imagen real La verdad que es súper curioso Y te mete muchísimo en la historia Pues nada como digo dejamos aquí este Quantum Break Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado